Con el fin de impulsar un nuevo marco de trabajo regional capaz de aprovechar las oportunidades que la transformación digital brinda a la ciudadanía, el Palacio de Congresos acoge un congreso de competencias digitales denominado Hacia la Transformación Digital Inclusiva. Un congreso donde las personas serán las protagonistas de una historia marcada por la rápida digitalización de la sociedad, la economía, la educación y la cultura en un marco de transformación constante a la que hay que adaptarse. En el acto inaugural asiste el alcalde Miguel Ángel Gallardo quien destaca que Villanueva de la Serena es la entrada de la transformación digital extremeña ya que fue la primera ciudad de menos de 50.000 habitantes en pertenecer a la red española de ciudades inteligentes. Además afirma que este congreso es importante ya que la transformación digital no solo es algo del presente sino también del futuro. Villanueva de la Serena como saben apostó decididamente por su transformación digital digital hace algunos años, consiguiendo ser una de las primeras Smart City avaladas por red.es, todavía el día de hoy somos la ciudad menor de 50.000 habitantes, la única ciudad menor de 50.000 habitantes Smart City avalada por red.es y este congreso viene a consagrar un poco nuestra política en el sentido de que todos en cada uno de los ámbitos tenemos que trasladar nuestras competencias de lo analógico a lo digital. Está claro que un mundo donde lo digital tiene un fuerte impulso y donde además la velocidad es de vértigo, tenemos que tener espacios como este donde profesionales nos den las claves de cómo la sociedad tiene que ir transformándose, las empresas, las administraciones, los colectivos y asociaciones. En definitiva, vivimos un mundo en estos momentos dual donde una parte, aquellos que nacimos antes del 74, es decir, aquellos que tenemos más de 40 años, somos analógicos y nos cuesta mucho incorporándonos a lo digital y hay otro mundo que son nuestros hijos donde su mundo es lo digital y tenemos que hacer un gran esfuerzo a aquellos que pertenecemos a lo analógico adaptado por seguir adaptándonos y no poner freno a algo que es no futuro sino presente, estamos ya en el presente y el presente se llama tener o no tener competencias en función de si estás adaptado o no a lo digital. Los ciudadanos en Villanueva la Serena ya notan Smart City porque tenemos un proceso más avanzado. En Villanueva la Serena los ciudadanos pueden saber el número de plazas de determinado parking con el objetivo de cambiar su ruta o no. Tienen un portal de datos abierto, tienen el Big Data, el Open Data que te permite conocer en definitiva cuál es el movimiento económico de la ciudad y hacia dónde puedes ir tú a la hora de emprender. Y en Villanueva la Serena hemos avanzado mucho desde la administración para esa adaptación digital. Nosotros tenemos nuestro centro integral de tráfico completamente digital, tenemos interconectados todos y cada uno de los edificios públicos de tal forma que funcionan como si solo fuera un edificio público, en definitiva lo digital te da la capacidad de poder avanzar más. Y en ese sentido, en ese avanzar más, tenemos que ser capaces de seguir mirando hacia el futuro porque, insisto, estamos hablando de que el futuro será distinto al que pensamos y que probablemente, probablemente muchos de los empleos que habrá dentro de unos años ni siquiera se han inventado. Se están inventando ahora y eso es algo que tenemos que tener en cuenta a la hora de posicionar las políticas del futuro. Juan Pedro León, director gerente de Sexpe, destaca que la revolución tecnológica ha llegado y hay que trabajar para que llegue a todo el mundo. Afirma que habrá empleos que desaparecerán y otros que se crearán, por lo que coincide con José María Rodríguez en que habrá una gran oportunidad laboral. Yo creo que más que un congreso sobre transformación digital, es un congreso sobre oportunidades. Los vínculos entre empleo y el mundo digital son más que evidentes. Las oportunidades que ofrece el mundo digital al empleo ya se están produciendo, de hecho. Pero tenemos, como decía el alcalde, tenemos por delante un futuro de oportunidades. Es verdad que se dice, se calcula que un 40% de las profesiones que habrá dentro de 10 años todavía no existen. No sabemos ni cuáles son. Por eso tenemos que anticiparnos. Tenemos que anticiparnos y estos son mecanismos que nos pueden ayudar a anticiparnos. No un congreso como este, un congreso en el que vienen 20 profesionales, 20 expertos de distintas partes del mundo, incluso de Estonia, del País Vasco, de muchas partes también de España, en las que van a verter sus conocimientos para que la gente, los asistentes, que son también especialistas, son técnicos y profesionales de muchos ámbitos, del empleo, de la sanidad, de la educación, puedan servir de altavoces, porque queremos que este congreso sea un altavoz, un altavoz para hacer llegar todo esto que se hable aquí, todo el tema de la transformación digital, llegue a la mayor parte de gente posible. No queremos que se quede la gente atrás, que se quede descolgada. Y quien se quede descolgado de la transformación digital se queda descolgado en buena parte de la vida. Para el empleo es fundamental. En el Servicio de Empleo de Extremadura hemos iniciado un proceso de transformación digital, la Administración en general lo ha iniciado, nosotros, aunque es verdad que queda mucho camino por recorrer, nosotros lo iniciamos con nuestra app para móvil, nuestra transformación de la página web para introducir servicios electrónicos, que queremos también que la Administración sea accesible, y también desde el ámbito del empleo. Y bueno, automatizando todos los procedimientos, que es un proceso en el que estamos, porque queremos que todo sea electrónico, para el que quiera lo tenga, tenga esa oportunidad, y el que no quiera, por cualquier circunstancia, siga en su modo analógico. Entonces, yo creo que es una gran oportunidad, que se hace además en una ciudad referente, una ciudad referente en Extremadura y en España. Y además, contento de que sea en esta comarca de las Pegas Altas, porque es el motor más importante económico que tiene ahora mismo Extremadura. Gracias.